¿La preocupación principal de ustedes cuál es? El asazo que hemos tenido con el avance que ha tenido Perú, crecer mucho más rápido que nosotros y poder mejorar nuestra fuente laboral. ¿Cómo están amigos? En Chile, el gremio de transportistas del puerto de San Antonio están preocupados por el rápido avance del megapuerto de Chancay. Ramón Ross, presidente de Actasay y director de Fede Quinta, expresó su gran preocupación por el desarrollo portuario del Perú y especialmente con Chancay, megapuerto que estará operativo en su primera etapa a fines del año presente. Ramón agradeció la visita del presidente Boric al puerto para expresar futuros proyectos. Sin embargo, cree que esto debió haber sido mucho antes y que sienten que es algo tardía la respuesta del gobierno chileno. Escuchemos. ¿La preocupación principal de ustedes cuál es? El asazo que hemos tenido con el avance que ha tenido Perú en crecer mucho más rápido que nosotros y poder mejorar nuestra fuente laboral. Asegura que al problema de la seguridad se suman los tiempos de espera, lo que perjudica la calidad de vida de los conductores. ¿Qué pide usted? Yo pido que tengan avances en los puertos, que no tengamos tantos tiempos de espera y que podamos seguir ejecutando nuestra moción por bajar los tarros a piso en dos horas. Y solamente queremos que los puertos, con las horas de espera, con la hora de colación, puedan avanzar un poco más rápido porque ya no es... La competencia que representa el megapuerto de Chancay no solo afecta a los transportistas chilenos, sino también a la economía local y regional. El puerto de Chancay, con sus modernas instalaciones y su estratégica ubicación, promete atraer un gran volumen de carga que antes pasaba por puertos chilenos. Este escenario presenta un desafío significativo para Chile, que deberá acelerar sus esfuerzos de modernización y eficiencia portuaria para mantener su competitividad en el mercado internacional. Los líderes del sector transporte están llamando a una acción rápida y decisiva por parte del gobierno para asegurar que los puertos chilenos puedan competir de manera efectiva con el creciente poder portuario del Perú. En resumen, la situación actual exige una respuesta coordinada y fuerte de las autoridades chilenas para no quedarse atrás en una industria crucial para el desarrollo económico del país. Escuchemos más detalles y opiniones sobre este importante tema. Amigos, ¿qué opinan sobre el rápido desarrollo del megapuerto de Chancay y su impacto en la competencia portuaria en Sudamérica? ¿Crees que Chile podrá adaptarse a estos nuevos desafíos a tiempo? Déjanos tus comentarios abajo, queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a Que Grande Perú para mantenerte al tanto de las últimas noticias y desarrollo sobre economía, proyectos e inversiones en nuestro país. Hasta la próxima. Espera, no puedes perderte este video. Haz clic ahora mismo y déjate sorprender.